Digo, porque si yo lo oigo, pues, si lo alcanzo a oír, digo, no, yo me oigo, entonces. Chulada de mais. Al paso de la muerte quiero grabar un video, cuñado. ¿A qué estás haciendo? Todas las cocahualas, pues. Las veo y todas esas... Sí, sí, vamos. Sí, sí, vamos. Yo pensé que se encarnó la muerte. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí en youtube bueno yo lo llegué de volada con el primer canal que tengo pero muy muy orgánicamente yo en facebook tengo una pagina apenas lleva 90 personas no le hago nada no sé si te claves en eso porque tú sabes informática de hecho pues todas las plataformas los algoritmos te hacen paros todas todas pero obviamente te tiene que ver chambeando por ejemplo yo en mi caso bueno debo subir mínimo 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 tres videos diarios 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 y lo mismo lo subo a todas las plataformas pero el problema mío es de que no meto mucha edición pero eso independientemente no me interesa mucho este por ejemplo tengo paisano del otro lado me dice te deposito compa tu cuenta chido pues eso es otro dinero aparte pues no es que no me estás pagando youtube y este parece como por